Gracias por ver el video Quiero que esta vez contestes Hay algo que te tengo que decir Yo sé muy bien, no soy perfecto Pero que intento cambiar Siempre que algo sale mal Quiero que me perdones Hoy quiero verte Y es así Que te pido Que no me culpes Somos humanos Podemos cambiar No busco justificarme Yo nunca te he mentido Yo siempre pienso en ti Solo que a veces por desgracia No nos entendemos Y volvemos a pelear Quiero que me perdones Quiero que me perdones Hoy quiero verte Y es así Que te pido Que no me culpes Somos humanos Podemos cambiar Podemos cambiar Quiero que me perdones Quiero que me perdones Hoy quiero verte Y es así Y es así Y es así Que te pido Que te pido Que no me culpes Somos humanos Somos humanos Podemos cambiar Podemos cambiar Podemos cambiar Podemos cambiar Podemos cambiar